Ahora te pico un poquito y te morí Conocieron la calle más triste La luna que existe en el fondo del mar Se estiraron desnudos al fuego Dos pájaros ciegos que vienen y van Con el humo del tren de la ausencia Tejieron la niebla de dos que se van Esos campos, las luras calientes Los besos urgentes que ya no se dan Era un tiempo de amar o morir En el vientre sentí la alegría Ese cuerpo de cienos profundos Que viene del mundo de nunca jamás Ya desechos llegaron al sol Fueron sombras de un bar a otro bar Con estrellas rondando el abismo Un largo espejismo que vuelve a olvidar Fueron sombras de un beso imposible Abrió cicatrices de flores del mar Las pensiones que un día inventaron Parecen casa dos pastillas de sal Soportaron en los ojos En los sueños que otros quisieron soñar El amor es un ave de espuma El amor es un ave de espuma Otro bar a otro bar Otro bar con una estrella Rotando el abismo Un largo espejismo que vuelve a olvidar ¡Bravo! 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 Gracias.